Ocurre, el Pleno del Congreso hoy, hoy jueves, va a evaluar la admisión a debate de la moción de vacancia. La tercera, esta vez presentada por Eduard Málaga, que necesita 52 votos, ¿verdad? Así es, y en teoría los tiene, porque la firma, el documento tiene 67 firmas. La Junta de Portavoces decidió además no suspender la semana de representación, por lo que el presidente Castillo, de ser aprobada esta moción, podría ser citado el 12 de diciembre. Seis de la tarde del jueves primero de diciembre fue la hora y fecha acordada por la Junta de Portavoces del Congreso para debatir la admisión de la tercera moción de vacancia presentada por el congresista Eduard Málaga. Sin embargo, no se pudo concretar el pedido de algunos parlamentarios de suspender la semana de representación que inicia este lunes. Yo siempre fui de la idea de la posición de que se suspenda la semana de representación, ¿no es cierto? Y creo que invocamos también al presidente del Congreso que tenga más carácter en esos temas. Me hubiese gustado, me hubiese gustado de que poder postergar la semana de representación. En mi caso yo también tengo más de 15 actividades que podía haberlas dejado, ¿no? Lo preocupante para algunos congresistas es que ahora la citación al presidente Pedro Castillo deberá esperar hasta el próximo lunes 12 de diciembre. Es decir, 12 días más en los que podría pasar cualquier cosa. 12 días en los que el Ejecutivo podría convencer a algunos legisladores a votar en contra de la vacancia. ¿Esto puede ser usado por el Ejecutivo para revertir la situación? Mira, por supuesto que va a estar haciéndolo ya. Eso es lógico. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la verdadera voluntad y la conciencia de cada uno de los congresistas? Si hay alguno que está dispuesto a vender su alma al diablo, ¿no? Por unos cuantos miles, bueno, pues la historia los crujará. No, no se puede negociar con los destinos del Perú. O sea, no por llenarme de plata yo el bolsillo puedo poner en riesgo la estabilidad de muchas, de millones de familias en el Perú. ¿Eso podría ocurrir? ¿Que algunos parlamentarios prefieran algunos beneficios? Podría ocurrir. Ya se ha visto que es un gobierno totalmente negociador, ¿no? Pero hay otros que tienen una lectura diferente. Como Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso, quien cree firmemente en las convicciones de los que están a favor de la vacancia. De este tema de la vacancia se ha conversado anteayer y ayer, y se presentó inmediatamente. Pero ya ayer mismo ya habían varios cambios de opinión. Entonces no es el tiempo, sino la convicción. En tanto, hoy sesionó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En ella se acordó que este lunes 5 de diciembre se sustente el informe final de la denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte. De aprobarse, esta pasará a la comisión permanente y después al pleno del Congreso. Claro, pues la semana de representación, hay un bonito extra, ¿no? Se viene un feriado la próxima semana. Van a hacer su puente, ¿no? Van a hacer su puente, ¿no? Van a hacer... De verdad que uno no entiende cuando intentamos decir, necesitamos un Congreso que sea ágil y competente. Porque nunca se ponen a la altura de ninguna circunstancia. Ya uno se pone a pensar si estas mociones de vacancia que se presentan son en realidad mecanismos para presionar al Ejecutivo. Más bien parece para presionar a los propios congresistas y ya por tercera vez parece que van a volver a perder, ¿no? Por autogol. Tal cual.